¿Qué es lo que se ha hecho en el deporte? Es muy importante que primero lo aprendan en juegos y después por supuesto lo traslademos a la bici, a la natación, a la carrera, que a pesar de que en una competición puedan ser rivales, ante todo somos compañeros y el respeto siempre es lo primero y aunque todos queremos en principio llegar antes, siempre lo que vamos a estar haciendo es disfrutar, aprender y mejorar y darlo todo con respeto siempre a mis rivales y amigos.